Para todos aquellos que habían estado preguntando en la zona de comentarios cosas relacionadas a cómo deberían de guardar sus archivos para poder imprimirlos Les tengo una gran sorpresa porque en este video vamos a trabajar de forma colaborativa con el compañero Saúl Oliva Así que en este primer video te voy a enseñar cómo hacer este genial diseño de tríptico que ves en pantalla Y lo vamos a trabajar en Ilustrador CC 2018 El Poderoso Hey que holas te saluda Trino Bienvenido a un nuevo video a ese canal en el que trato de enseñar a la gente a pensar cómo lo hace un diseñador gráfico Y en este nuevo video la dinámica va a ser la siguiente Yo voy a hacer el diseño aquí en Ilustrador voy a tratar de explicártelo lo mejor que pueda Y luego cuando terminemos le voy a pasar este archivo en Ilustrador a Saúl para que lo revise Y haga las correcciones necesarias para que ese archivo esté correcto para impresión Y una cosa más por si te estás preguntando a dónde conseguí yo estos asombrosos cojines Pues para toda la gente de El Salvador les recomiendo una cuenta en Instagram llamada almas.sb Si quieren saber más lo dejo aquí abajo en la descripción del video Comencemos Para poder crear este diseño primero tienes que configurar el documento Para ello te vienes a archivo, nuevo, le colocas un nombre Las unidades de medida tienen que estar en centímetros De anchura le vas a poner 25, en altura le colocas 20 Luego aquí en las opciones avanzadas tienes que asegurarte que el modo de color esté en CMYK El efecto de rasterizado que esté a 300 puntos por pulgada Y ya con eso tienes configurado el documento, le das el botón que dice crear Como el tríptico va impreso en ambos lados Tienes que crear dos hojas de trabajo aquí dentro de Ilustrador Pero primero vas a configurar la parte de afuera Para ello seleccionas la herramienta de rectángulo Das un clic en cualquier parte del documento De ancho le vas a poner 8.35 y de alto los 20 centímetros que ya mide el documento Le das OK Con la herramienta de mover lo vas a ubicar aquí en este lado Para quitarle el trazado con el objeto seleccionado das clic aquí Y luego das clic en este pequeño cuadrado que dice ninguno Luego das clic sobre este para el relleno Y eliges cualquier otro de acá de la muestra Solo a manera de guía de color Ahora duplicas este rectángulo Presionas la tecla ALT Das un clic Presionas SHIFT Y lo llevas hacia la izquierda Lo dejas a la par Le cambias el color a uno más oscuro Y repites el proceso con este ALT CLICK SHIFT Arrastras Y si te fijas Si presionas CTRL Y para entrar al modo de rayos X Vas a ver que no cabe Y esto es normal Porque este lado tiene que medir un poquito menos Así que lo seleccionas Y Lo haces llegar aquí al ancho CTRL Y otra vez Luego haces zoom hacia afuera Y le cambias el color Por este Y con esto ya tienes dividido el documento en las tres partes Que corresponden a la zona exterior de nuestro diseño La portada, la contraportada y la introducción Vaya, vaya, vaya Que concentradito estás Eso me gusta Pero sabes que me gustaría más Que le des al botón de suscribirte Por favor Suscríbete al canal Si te está gustando el contenido Continuemos Y para que no tengas que repetir este mismo proceso una vez más Simplemente vas a duplicar esta mesa de trabajo Para ello seleccionas la herramienta de mesa de trabajo Te aseguras que esta opción de acá Este marcada Que dice mover, copiar, ilustración Comienza de trabajo Luego Das alt Clic Y shift Justo como el rectángulo Y arrastras esto hacia abajo Ahora bien Como este lado corresponde a la parte interior del documento Esta pieza que es un poco menos ancha que el resto En realidad tendría que ser esta de aquí Así que para ello vas a seleccionar los tres elementos de acá Luego te vas a ubicar en esta zona Vas a presionar shift Clic Y arrastrarlo así Y ya con esto tienes configurado el documento De forma correcta Para empezar a diseñar sobre él Y si sientes que este diseño se te hace conocido Es porque básicamente ocupé los mismos elementos De la tarjeta de presentación que hice hace un buen tiempo ya Es por ello que si no has visto este video Te recomiendo que lo veas Aquí va a salir la tarjetita para que lo veas Y veas como se creó todo este diseño Así que lo único que voy a hacer aquí sería copiar todo Así que control A para seleccionar todo Control C Y control V para pegarlo aquí en mi documento Lo otro sería organizar ya las capas de una vez Así que a esta capa le voy a poner plantilla Luego voy a crear una nueva A la que le voy a poner diseño base Ahora seleccionas todo lo que acabas de pegar Das clic en este cuadrito Lo arrastras y sueltas en esta nueva capa Y así ya lo pasaste a la que dice diseño base Para hacerlo más ordenado Vas a trabajar el diseño parte por parte La primera va a ser la portada Así que creas una capa nueva Y la nombras como portada Creas otra capa nueva que va a estar por encima Y le vas a poner líneas guía Y esto es porque vas a hacer lo siguiente Vas a presionar control R para mostrar las reglas Y las vas a ubicar justo aquí donde están cada uno de los cortes Así Lo vas a hacer en una capa nueva Para poder tener las líneas guía siempre encima Y no solo eso Las vas a tener que bloquear dando clic acá Así no las vas a seleccionar por accidente Y de momento puedes ocultar el que dice plantilla Porque ya sé que la portada está aquí Así que ocultas esto Revisas a ver si estos gráficos están en grupos Y entonces le das clic derecho Desagrupar para poder agarrarlos de forma individual Y lo primero es agarrar un triángulo cualquiera Así que voy a seleccionar este Le das control C para copiar Control F para pegar en el mismo lugar Y luego lo vas a arrastrar así como antes A la capa nueva esta de portada Definitivamente tengo que mandar a hacer otro cojín como este Pero que en vez de la carita de mi logo Que diga suscríbete a mi canal Así que nada Suscríbete Una vez aquí ya lo puedes mover Y vas a rotarlo presionando shift Y aquí en esquina Hasta que quede así Y ahí como está Vas a presionar la tecla shift Lo vas a agarrar de aquí Y lo vas a arrastrar así Para que lo haga de forma proporcional Manteniéndose aquí pegado a donde lo dejamos Luego lo arrastras hacia arriba con shift Y este va a ser la base donde vamos a colocar el logotipo Lo duplicas hacia abajo con alt, click y shift Y lo dejas más o menos por aquí Ahora quiero que dupliques este triángulo con control C Control F Luego lo vas a rotar presionando shift hacia el otro lado Justo aquí Y lo ubicas más o menos a esta distancia también Ahora quiero que apliques los siguientes colores Si tienes hecho esto aquí Simplemente seleccionas el primero Presionas la tecla I para evitar el cuenta gotas Y das click en el color más oscuro Que sería este de aquí Tecla V para seleccionar el siguiente Que sería este Luego la tecla I nuevamente para el cuenta gotas Y vas a seleccionar este color Que es uno de los colores principales Y ahí quedó aplicado Y este lo seleccionas también Tecla I Y este le vas a dar blanco Así tal cual Luego para hacer los otros triángulos que van aquí abajo Simplemente vas a seleccionar uno Lo duplicas Les cambias el tamaño Y les cambias los colores Eso lo voy a hacer en cámara rápida El logo ya está listo por aquí Simplemente lo voy a seleccionar Lo voy a arrastrar acá Y lo voy a ubicar más o menos al centro de esto Algo así Y para terminar esta parte Solo hay que agregar la foto que va a ir en este espacio Para ello tengo otro video en el canal Donde te explico Donde puedes bajar imágenes libres De derechos de autor Que de hecho es de donde yo descargué estas imágenes de acá Así que te recomiendo que lo veas Que busques un par de imágenes de ejemplo Las descargas Y luego las vas a meter aquí dentro del ilustrador Simplemente arrastrándolas dentro En este caso yo como ya las tengo aquí Simplemente me las voy a copiar A ver Control C Control V Ahí está la imagen Y casualmente ya tiene el tamaño Que yo necesito también Así que lo único que voy a hacer Si quieres organizar esto Voy a darle clic derecho Organizar Enviar detrás Para que se vaya hasta el fondo Y aquí Lo dejas más o menos donde podría ir Para poder ocultar todo lo que te sobra en esta imagen Y que solamente se vea esta área de aquí Vas a utilizar lo que se conoce como una máscara de recorte Casualmente ya tenemos hecho eso en la capa número 1 Así que lo único que vas a hacer es Voy a ocultar todo lo demás de momento Voy a seleccionar esta Voy a presionar Alt Dar clic en este cuadro Y lo voy a arrastrar a la portada Suelto Y acabo de crear un clon Aquí está De esa pieza Y lo único que tengo que hacer es Una vez que esta ya está encima de todo Esto es muy importante Seleccionar todo lo que queremos que quede contenido ahí Luego das clic derecho Y aquí dice crear máscara de recorte Le das ahí Y lo único que ha pasado es que ahora Todos los elementos gráficos que tenías ahí Que estaban sueltos, locos por el mundo Pues ahora únicamente se van a ver a través de la forma que ubicamos al frente Que básicamente es la máscara de recorte Por eso se llama así Suscríbete a mi canal si también viste que este personaje de aquí Tenía puesta una mascarilla Esto se comporta como un grupo Para entrar al grupo tienes que dar doble clic ¿Ves? Y aquí vas a ver que te aparecen todos los triángulos que tenías Y la foto Si das nuevamente doble clic Entonces ya vas a acceder a cada uno de los elementos por individual Y para salirte de este modo de grupo Aquí aparece una especie de caminito en el que te has ido adentrando A ver que estás en esta parte que dice imagen Si das clic aquí te vas a la parte que dice recortar grupo A donde estabas anteriormente Y aquí puedes elegir cada uno por individual Y moverlo si pues no te parece como está Para hacer la contraportada vamos a bloquear este de la portada Aquí dando clic acá Luego vas a crear una nueva capa Y le vas a poner Oh sorpresa sorpresa Le vas a poner contraportada Luego aquí es bien fácil Simplemente va a ser como en la anterior Voy a duplicar un par de triángulos Voy a hacer la composición Voy a crear una máscara Y voy a agregar el texto Así que voy a seleccionar primero Cualquiera de estos que está desagrupado Control C Luego te vas a ubicar aquí donde dice contraportada Y le das control V Para que lo pegue dentro de esa capa Ahora a ver Según la composición esto tiene que ser algo así Luego voy a duplicar este con alt y clic Lo voy a hacer un poquito más pequeño Ahora duplico este Control C, control F Voy a rotarlo con Shift Así para que quede recto acá Y simplemente lo voy a dejar por aquí ¿Ves? Y ahora voy a crear un rectángulo Que cubra toda esta área de aquí abajo Que es donde va a ir el texto Ahí Ahora simplemente es de cambiar el color Y organizar esto A ver Este va a ser con la tecla I Voy a seleccionar algún color Puede ser este de aquí el principal Luego este va a quedar así con S Este va a ser un color azul Pero quizá como este más o menos Luego este de aquí Le vamos a dar clic derecho Organizar Enviar detrás para que se vaya al fondo Y vamos a aplicarle con el cuenta gotas Este color de aquí Ahora como en el anterior de la portada Vamos a duplicar Esta parte de aquí Esta pieza Que tiene la medida exacta Con Alt Clic aquí en el cuadrado Y lo voy a arrastrar Hacia la contraportada Voy a ocultar esto temporalmente Y lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Todo lo que esté aquí Todo esto ¿Ves? Y puedo crear la máscara esta Dándole clic derecho Crear máscara de recorte O para hacer exactamente lo mismo Pero ocupando un comando O un atajo de teclado Más bien Vas a darle Control 7 Ahí está ¿Ves? Hace exactamente lo mismo Y ahora sería solo de Ah, me faltó un triángulo Voy a engrasar al grupo Recuerda que cada vez que se crea Una máscara de estas Se crea un grupo Así que doble clic Voy a darle clic a este Alt Arrastro Lo voy a escalar aquí Lo voy a dejar Más o menos por ahí Creo que va Suscríbete Ahora Me hace falta el texto Que va a ir adentro Lo único que voy a hacer Es que Básicamente me voy a copiar Toda esta información Que ya tenía De la tarjeta de presentación La voy a copiar Control C Me paso a contraportada Luego Control V A todo esto Para comenzar Así como lo tengo seleccionado Le voy a aplicar Un color blanco Simplemente A ver si está por aquí Aquí es el blanco Doy clic Y ya se pintó Todo de blanco Lo único que quizá Lo voy a mover Hacia la izquierda Rápidamente Justamente así Y voy a crear A ver El título Para no mover esto Por accidente Voy a bloquearlo Temporalmente Eso lo haces Bien fácil Mira Seleccionas tu elemento Así Y luego le das Control 2 Y se bloquea De forma temporal Entonces ya puedo Arrastrar Y no lo voy a seleccionar Por accidente Ahora Tecla T Para escribir un texto En este caso Voy a escribir El texto de Contacto Para confirmar Que solo ese texto Quiero presiono Control Enter Y ahora con el cuenta gotas Voy a seleccionar Este color principal Ahí estamos Y aquí arriba Voy a seleccionar La tipografía De Century Gothic Bold Esta de aquí En tamaño de 13 puntos Así está perfecto Luego con la herramienta Esta De segmento de línea Voy a crear una línea Voy a dar clic Acá Voy a presionar Shift Y voy a arrastrar Más o menos Por aquí Y en esta zona Del trazado Voy a dar clic acá Y voy a elegir Un color gris Tal vez un gris Que sea como claro Algo así Perfecto Y que quede a un punto No pasa nada Esta es simplemente Una forma De darle Como un estilo Diferente A esto Y a ver Aquí Entre Este texto Y esta línea Tiene que haber El mismo espacio Que va a ver De aquí a acá Entonces lo que voy a hacer Es que voy a tratar De ajustarlo Más o menos Al tamaño Que tiene que ser Por ahí Y pues nada Lo único que voy a tratar De hacer es De centrarlo En este espacio De aquí Y más o menos A esta altura Yo creo que va a funcionar Este es un poquito a ojo Pero funciona Ahora para desbloquear Esto Simplemente vamos a darle Control Alt 2 Y ya queda desbloqueado Y de esta manera Como temporalmente Puedes bloquear Una cosa U otra Para trabajar De forma más tranquila ¿No? Suscríbete al canal Si te está gustando El contenido Continuemos Ahora para hacer La parte De la introducción Vamos a hacer Exactamente lo mismo Voy a ocultar Esto de momento Voy a bloquear La contraportada Quedar una nueva capa Y le voy a poner Solo voy a poner Intro Y también es lo mismo Voy a seleccionar Un triángulo De aquí Control C Me ubico en intro Control V Y a ver Aquí lo voy a ubicar Donde tendría que ser Y el otro Es uno más grande Que va a contener Una imagen Aquí con alt Y clic Lo arrastro Y este si lo voy a hacer Que se pase bastante Tipo así Que se salga bastante El color de este Tiene que ser Este de aquí Con el cuenta gotas Lo elijo Organizar Traer al frente Ahí Como ya te había dicho Anteriormente Yo ya tengo Estas imágenes listas Lo voy a copiar De mi otro archivo Lo voy a pegar aquí Ahí estamos Y lo voy a dejar Más o menos Donde quiero que vaya Ahora simplemente Voy a traer Este triángulo Hacia el frente Le voy a clic derecho Organizar Traer al frente Selecciono este Con shift Y ahora control 7 Y si aquí quedó Como raro Entonces Lo único que tengo que hacer Es ponerlo por debajo Clic derecho Organizar Enviar Detrás Ahí estamos Solo sería igual De duplicar el rectángulo Que está abajo Esto ya es simplemente Para que quede bien Con alt Clic Y arrastro a intro Y simplemente elijo Todo esto Y control 7 Otra vez Ahí está Se puede crear una máscara Aplicándosela A otra máscara Eso es bien interesante Voy a bloquear de momento La contraportada Voy a dar doble clic Y me voy a copiar esto Control C Lo bloqueo nuevamente Me regreso a intro Y lo pego aquí Y que quede de ese color también Porque igual Contrasta con el fondo Ah pero también le voy a cambiar esto Se me había olvidado Le doble clic encima Y le voy a poner Acerca de nosotros O acerca de O como le quieran poner Luego con la tecla T Voy a dar un clic Aquí Y voy a arrastrar Hasta acá Más o menos Por ahí creo que queda bien Y por defecto En ilustrador CC 2018 Cada vez que yo creo Una caja de texto Como esta Me crea lo que se conoce Como texto falso O texto Lorem Ipsum Que es básicamente Un texto que se ocupa Para ponerlo simplemente A manera de ejemplo Voy a poner que sea Una Miriam Ay como es Miriam Una Miriam Pro En su versión regular En tamaño de 7 Algo así Y lo que voy a hacer Es que este texto De aquí Lo voy a seleccionar todo Control C Lo voy a dar Enter acá Como que si fuera Un archivo de Word Y voy a pegar Control V Voy a pegar otro aquí Control V Tengo que habilitar La ventana de párrafo Te vienes a ventana Y aquí dice Texto Párrafo Yo la tengo habilitada Aquí Es esta Y a ver Aquí esto es Similar a Word Yo puedo decirle Que este texto Por ejemplo Este justificado De esta manera Para que se vea mejor Luego En esta parte de aquí Que dice espacio Después del párrafo Yo le puedo aumentar Los puntos Para que se vea Un poquito mejor Algo así Me parece bien Y en la ventana De carácter O sea la de texto Que también igual Está en ventana Texto Y aquí dice carácter Pero yo lo tengo Aquí a la par Este de aquí Yo puedo modificar Esta parte de aquí Que es el interlineado Es decir Yo quiero que haya Más espacio Entre cada línea De texto Ahora Para el color No lo voy a dejar En negro Sino que voy a ocupar El mismo tono De gris De este Que sería Este de acá Que es un gris Al 50% ¿Ves? Para que quede Más uniforme Y aquí Simplemente Es lo mismo Es de dejar Este mismo espacio Aquí Más o menos Por aquí Y centrar esto En el espacio Que queda Muy importante Hay que tratar De alinear esto Digamos que Este El final de este Coincida con este Algo así Para que se vea Súper bien Ok Para esta parte interna Voy a crear una sola capa Que diga Contenido Todo lo demás Este bloqueado Así que lo primero Que vas a hacer Es la imagen Grandota Que va a cubrir Prácticamente Las tres partes De este contenido Así que A ver Voy a ocultar este Para mientras Me ubico en contenido Con la herramienta Pluma Tecla P Voy a tratar De hacerlo A partir de aquí Voy a darle un clic Acá Luego shift Clic aquí Por ahí Más o menos Luego voy a tirar Una diagonal Hasta acá Clic Ahora shift Clic aquí en la esquina Y luego hasta aquí Perfecto Voy a colocar la imagen Como te dije Yo ya la tengo lista En tu caso Pues la descargas Y la colocas Yo simplemente Le voy a dar Control V Para pegar Ahora voy a organizar Esto y lo voy a mandar Hacia atrás Para que quede esto encima Selecciono los dos Control 7 Y ya lo tengo ahí Como tengo esto aquí Ya he hecho Esta pieza en grupo Pues lo que hice Es que la copié Luego me fui A contenido La pegué Para que quede ahí Ahora le di Clic derecho Transformar Reflejo Y acá utilice Y acá utilice La opción Que dice En el eje Horizontal Lo previsualice Para poder ver Lo que estoy haciendo Y aquí simplemente Le di a ok Luego lo escalé Esto de forma Proporcional Porque básicamente Este borde De aquí Va a ser El borde Este que está acá Más o menos Por ahí Luego lo moví Hacia acá Esto ya queda Un poquito más A tu creatividad Como quieras Hacer esta Esta composición A mí esta fue La que me funcionó O más bien La que más me gustó Vaya, vaya, vaya Que concentradito Estás Eso me gusta Pero sabes Que me gustaría Más Que le des Al botón De suscribirte Por favor Suscríbete Al canal Si te está gustando El contenido Continuemos Luego para agregar El texto Es bien fácil Porque lo único Que tengo que hacer Es desbloquear Este El de intro Copiarme este texto Todo esto De hecho Control C Bloqueo nuevamente Intro Me voy a contenido Y aquí simplemente Le doy Control V Y ya puedo pegar Esto Puedo cambiarle El texto también Puedo poner La misión Aquí Le puedo quitar Si tiene demasiado Texto Lo puedo eliminar Así Simplemente lo elimino Y también puedo ajustar Esta caja de texto Así ¿Ves? Y lo que voy a hacer Es que voy a ubicarlo Más o menos Al centro Por aquí Y esa zona de abajo Hasta donde quiero Que llegue Luego Es tan simple Como duplicar Aquí también Con alt y clic Y cambiarle el texto Ponerle la visión Luego duplicaría Este título De acá Le daría Un poquito De espacio Y esa sería La zona Donde pondría Los servicios Principales Primero voy a duplicar Este título Acá Con alt y clic Le voy a poner Que sea de un tamaño De 10 De 10 Por aquí Le voy a poner Servicio Número 1 Luego lo voy a hacer Un poquito A este lado Para dejar un espacio Aquí para un icono Le voy a seleccionar Este Le voy a dar Al clic Lo arrastro Hacia acá Ajusto Ajusto el ancho Ajusto el ancho Más o menos Hasta aquí Y le elimino Todo el texto Que no voy a necesitar En este caso Sería pues Un par de líneas Nada más Algo así Control Enter Y luego Voy a ajustar Esto acá En el video Anterior Que hice Del flyer Mostré Una página Donde se pueden Descargar Iconos En formato .svg Así que Básicamente Es lo mismo Es ir a ese sitio A buscarle El nombre Buscar el estilo Que corresponda A este tipo De iconos Que son lineales Para mantener El estilo En todo momento Luego lo va a descargar En formato .svg Y simplemente Lo vas a arrastrar Acá Dentro del ilustrador En mi caso Yo ya los tengo Listos Tengo este de acá Que simplemente Lo voy a arrastrar Y lo voy a poner aquí Y me lo va a abrir En una nueva pestaña Así que Simplemente Voy a seleccionar Esto Le voy a dar Control C Voy a cerrar Esta pestaña Y aquí le voy a dar Control V Para pegarlo Y sigue siendo Un vector Y con esto Seleccionado Y la tecla I Para el cuenta gotas Voy a elegir Este color de acá La idea es Alinearlo Por el lado izquierdo Así que voy a tirar Una guía Para mientras Aquí la voy a escalar Un poco más A modo que quede Por ahí Y que quede alineado Por la parte superior También Yo creo que ahí Está bien Así que puedo Seleccionar estas guías Borrarlas Suscríbete al canal Si te está gustando El contenido Continuemos Y a ver Para hacer esto Más rápido Y más fácil Simplemente voy a seleccionar Esto Lo voy a agrupar Con Control G Luego alt Click Shift Y arrastro aquí Y ya tengo un duplicado Entonces voy a hacer lo mismo Luego simplemente Hay que alinear Esto de aquí Ves que Que termine Justamente acá Ahí Digo yo que funciona bien Y para dejar un espacio Similar entre estos Pues los vas a seleccionar Todos Te vas a asegurar Que en esta zona de aquí Diga alinear con selección Y le vas a dar click A este icono de acá Que dice distribuir Al centro Verticalmente Si le das ahí Entonces va a distribuir Los espacios Que hay entre cada uno De los grupos Ves Y ya quedó En esencia Ya con esto Guardo Tendríamos La parte interna Completada De nuestro tríptico A ver Ahora simplemente Hay que guardar Este archivo En formato de ilustrador Yo ya lo guardé De hecho Lo tengo aquí Es este Que dice que le vamos a mandar A Saúl Para que lo pueda trabajar Y pueda ver si está bien O está mal Entonces Lo voy a escribir ahorita Pero antes Necesito hacer una pequeña cosa Se lo voy a guardar En archivo de Word A ver que me dice Hola Saúl Buenas noches Aquí te mando El archivo En formato de Word Espero que te sirva Ahí está Le voy a mandar Que lo voy a poner aquí Enter Y listo Así que nada Si quieres ver Lo que nos contesta El compañero Saúl Y quieres ver Todas las correcciones Que va a hacer El archivo Entonces te invito Que veas la segunda parte De este video Que va a estar en su canal Voy a dejar por aquí El enlace Ya sea una tarjeta O por aquí Y también lo voy a dejar Acá abajo En la descripción Del video Vamos a ver Que nos responde Así que nada Yo lo dejo por aquí Y a ver que pasa Nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!